Por amigos del barata, donde yo soy invitado y con chicas por un lado La banda me hace viajar, aquellos tiempos de antaño Cuando yo aquí fue algo hermoso, yo me paseaba en los ranchos El lobo de aquel canguarcos, que cuates por todo el lago Con los rindos de famosos, siempre yo supe escuchar Con los beños y por bandas, no las podré olvidar Porque yo ya me soñaba, que yo en un mundo iba a estar Fueron muchos los motivos, los que me hicieron cambiar Y estas mujeres y amigos, hay que saberlos tratar Así me decía mi padre, que yo tenía que cuidar Un día me vino a la mente, que yo tenía que viajar Me transporté hasta Tijuana, y el dinero fui a ganar Acumulando fortuna, para poder progresar Y yo fui a mi cuna, rancho San Marcos igual Las iguanas y el zapote, nunca los podré olvidar Este es su amigo Leobardo, pronto lo va a visitar En los campos de mi rancho, con las siengas por igual Como extrañaba Leobardo, pasándose en el maizal Ya más padres yo recuerdo, con este alegre cantar Hay que darse bonito, continuamos con la música